Con paso firme en su gira por Santo Domingo de Morelos, Gavino Cue fue recibido como un gran amigo. El candidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, advirtió de frente a los ciudadanos que el voto no debe ser condicionado por nadie. Conmovido por las carencias de la zona, el candidato lamentó las condiciones en las que desde hace décadas viven sus hermanos oaxaqueños. La mera verdad es que duele mucho la pobreza que hay en Oaxaca. Aunque yo los he visitado en muchas ocasiones, no dejo de impresionarme cómo estaba olvidado Oaxaca. Pese a las dificultades en que viven la mayoría de los oaxaqueños, Gavino Cue, vislumbró a corto plazo una nueva etapa en la vida del Estado, con un gobierno cercano a cada uno de sus habitantes, que garantice las condiciones óptimas de vida y desarrollo que se merecen. Que lo que se va a instaurar en esta nueva etapa de vida del Oaxaca es un gobierno diferente, un gobierno cercano al pueblo, un gobierno sensible, por rostro humano, un gobierno que esté cercano a nuestros pueblos indígenas.